Venga, sí, ahí es El culo es que tira, guacho, dale ¿Qué tira el beat? Mira el orto B-box B-box ¿Qué tira el beat? Ahí está, ahí está Dale, guacho Tres, dos Tierra aquí a ti se pone un poco más de onda Alcarte todo el cuello como una latonda Hacia la fila aunque no pasas de ronda Igual, no te vas a ir, yo te voy a meter al cristal Esto es un perfil de un mambo espiritual Algo que para mí es vital Me gusta como para vos Bien, cristal, yo vengo en esto La vitalidad es lo que yo tengo de sobra No me mamas en esto y me trabo Con la anaconda, vengo en el negro Vivo, te vas a dar de sobra Me parece que no estás entendiendo el mambo De este loco, porque tres cosas de sobra De noche, te quedas y conformas con poco Ahí es cuando te derroco, de frente vengo Y te choco, te salgo aunque te hagas el loco Estás rapeando demasiado tosco Raperos demasiado tosco Vengo en esto de coloco a loco Y poco lo que yo provoco es cuando Yo en internet siempre yo voy como un loco Yo voy hijo y vos te enelizo el coco Ey, ¿se pusieron de moda o no? Ni siquiera lo tiras esas técnicas re falsas Loco, 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 ya la escuchaba De hace varias rimas igual Soy el que te baja toda la autoestima Yo no quiero auto, solamente quiero otro mambo niga ¿Querés otro mambo niga? Yo tengo en la fila, tengo muchas filas Y tengo a todas las minas, soy la minería Tengo la pa' acá y me trabo en esto Pero sigo y siempre voy como efecto Ey, no vas como efecto No conecto y vos ni siquiera entendés mis flashes Las filas que tenés son minas por vender entradas de llaves Y se sabe, vos sabés, rapear muy bien Yo vengo con un flakey, vengo de pie Ya me trabe, guate, ya me reganaste Tengo el orto así Para Bizarrap Bueno, no hace falta, no? Estaba chulido Jurado la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Mercurio Yo, 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 yo